Buenas tardes a todos, bienvenidos a la rueda de prensa presentación del nuevo entrenador del Club Deportivo Tenerife, Luis Miguel Ramis. Agradecer a todos su presencia en esta rueda de prensa telemática en la cual el director deportivo de la entidad, Juan Carlos Cordero, presentará, insisto, al nuevo entrenador del Club Deportivo Tenerife. Entonces, pues veo que hay algunos compañeros ya que han solicitado el turno de preguntas, pero, como les dije anteriormente, vamos a comenzar inicialmente con la presentación e intervención de Juan Carlos Cordero y luego ya, en el orden que hay aquí, que se vaya a desarrollar posteriormente, el entrenador del Club Deportivo Tenerife atenderá las preguntas que le vayan a formular. Juan Carlos, cuando quiera, comenzamos. Adelante. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a Fran Fernández y a su grupo técnico el trabajo realizado. Han trabajado sin descanso, pero el fútbol es lo que tiene. Al final, resultados no obtenidos no han sido lo que esperábamos. Y se ha tomado la decisión de su cese, como bien sabéis, la noche del domingo. Desearle mucha suerte, tanto, repito, a Fran como a su cuerpo técnico. Ahora sí, ya presentamos a Luis Miguel Ramis como nuevo entrenador del Club Deportivo Tenerife, que se compromete hasta 30 de junio de 2021. Y, bueno, todos conocemos y sabemos su experiencia como futbolista. Incluso fue jugador del Club Deportivo Tenerife en los años gloriosos. Como entrenador, también ha ido subiendo por escalas inferiores desde Real Madrid, hasta llegar a Castilla. Posteriormente dio el paso al fútbol profesional, cosechando éxitos y temporadas importantes, tanto en Almería como en Albacete. La primera de ellas consiguió playoff, una temporada magnífica, con jugadores incluso que posteriormente fueron traspasados y que dejó huella. Y la segunda temporada, que como todos sabemos, costó hoy en esta categoría mucho más. Por lo tanto, es capaz de tenerlo sin sabores de esta categoría. Y difícil que es. Por lo demás, ha sido un perfil muy claro por mi parte, casi se otra la de al Consejo de Administración desde el primer momento. El domingo para la noche, que contacté con su agente y posteriormente con el míster. Y a partir de ahí, bueno, el día de ayer fue un día largo de reunión, de trabajo, de conocernos, de hablar de la plantilla. Y, bueno, una de las cosas que yo también aposté por él, aparte de que era muy conocedor de la categoría. Él me ha demostrado ser entusiasmado con la plantilla, con el equipo, conocedor del día a día del Club Deportivo Tenerife, de sus jugadores. Y eso me hace llevar que a lo que ahora mismo el equipo puede necesitar, pueda ser el perfil idóneo. Viene también acompañado con su cuerpo técnico, que ha trabajado con él anteriormente en los equipos reseñados. Y ya están en la ciudad. En principio, darle la palabra a él, que podéis preguntarle lo que estimáis oportuno. Y, posteriormente, estoy a vuestra disposición para que me podáis preguntar. Gracias. Ya tenemos al míster, a Luis Miguel Ramis, en la sala de prensa del Rodríguez López, en esta rueda de prensa telemática, que vamos a comenzar, cinco y cuarto de la tarde, con la primera pregunta que la va a realizar Óscar Herrera, de la Cadena SER. Adelante, Óscar, cuando quieras. ¿Qué tal? Saludos. Buenas tardes a todos y mucha suerte a Luis Miguel Ramis, al que le damos de nuevo la bienvenida muchos años después de su etapa como futbolista. Luis, tú llegaste a la Almería para sustituir justamente a Fran Fernández, si no recuerdo mal, en una situación comprometida. Pero llegas a la Almería en la temporada 2016-2017, ya para sacar a un equipo del atolladero. Había menos tiempo, ahora tienes más margen. Es precisamente eso una ventaja, ya sabes lo que es sacar a un equipo de una situación complicada y remontar el vuelo. Ahora tienes más margen, tienes más tiempo. Precisamente eso te avala también un poco la tranquilidad de tener más margen para trabajar, a pesar de que la Liga no espera por nadie y ya se han consumido 13 jornadas. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, sí, obviamente es una ventaja el disponer de más tiempo para poder trabajar las ideas que uno quiere. Bueno, entre medio también hay un mercado al que poder acceder, el que lo considero oportuno o el que tenga necesidades. Bueno, a día de hoy tengo que respirar un poquito, aunque conozco a los jugadores a nivel individual, conozco sus trayectorias, sus rendimientos, los he visto a nivel colectivo y bueno, creo que es una plantilla en la que cuanto más tiempo tengamos para poder trabajar con ellos, creo que es una plantilla susceptible de ofrecer un buen rendimiento y de mirar hacia adelante y mejorar, ¿no? Obviamente la situación actual, que de otra manera no estaría yo aquí si no fuera por una situación como esa, ¿no? Cuando hay un cambio en la dirección del equipo, pues tiene que ver con que existen una serie de problemas que no acaban de solventarse y se busca una solución para que todo eso quede reflejado en los resultados. Pero bueno, a tu pregunta, obviamente nos da más tranquilidad, nos da más margen, nos da tiempo, nos da muchas posibilidades el tener muchas jornadas por delante, muchísimas y muchísimos puntos en juego para poder asentar un poquito al equipo donde yo creo que debe estar. Bueno, míster, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes para todos. Bienvenido a Tenerife o re-bienvenido a Tenerife. Se parece poco este Tenerife al que estuve usted hace unos 30 años. ¿Por qué se decide poder venir al Tenerife teniendo en cuenta todos los problemas que existen en el club, dentro y fuera de lo deportivo? ¿Qué es lo que le motiva para regresar y volver al club? Bueno, yo lo que veo es muchísima ilusión y muchísimas posibilidades en el contexto deportivo de la plantilla. Y eso es mi responsabilidad, única y absoluta. La mía y la de mi cuerpo técnico y la de intentar conseguir que el mensaje que queremos, la idea que queremos, el estilo que queremos, llegue a los jugadores y hagan que eso redunde en confianza, que es lo primero quizás que pierde un grupo cuando no consigue resultados, pero la confianza se recupera con resultados y sintiéndote seguro de lo que haces en el campo. Eso es misión nuestra, ¿no? A partir de ahí, obviamente, han pasado, no 30, pero 25, 27 concretamente, llegué prácticamente con 23, 24 años y, bueno, el sentimiento del club, por mi parte, es el mismo, es el mismo, ¿no? Al final uno no se olvida de todo el calor y de todos los mensajes que recibimos domingo tras domingo en la competición, bueno, el aspecto que presentaba este estadio, lo que se respiraba en la ciudad y, bueno, eso queda marcado, ¿no? Y al final, cuando uno interioriza tanto ese sentimiento, volver, aunque sean circunstancias diferentes, siempre es especial y muy ilusionante, ¿no? Para mí, bueno, hay un sentimiento de cierto arraigo, ¿no? Con esta isla, con su afición, porque al final, cuando en el fútbol, cuando compartes, como todo en la vida, cuando compartes emociones, al final queda uno marcado, ¿no? De por vida y tener la posibilidad o la suerte de poder volver después de mucho tiempo, bueno, a otra posición, pero no menos ilusionante, pues desde luego siempre es una maravilla, ¿no? Porque ya, bueno, uno llega ya como con mucho hecho, ¿no? O con la sensación de mucha credibilidad en lo que va a hacer y estoy seguro que si damos y ofrecemos lo que yo tengo en la cabeza, pues bueno, volver a reconectar, si cabe, a la afición, que no los ha desconectado nunca, pero obviamente lo que quiere es verlo con la flecha hacia arriba y no con la flecha hacia abajo, ¿no? Y esa es nuestra misión. Hola, míster. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, míster. Y bienvenido y mucha suerte. La temporada pasada, usted en Radio Marca Tenerife, si no me equivoco, una entrevista, dijo algo así como que en el entorno del fútbol, medios de comunicación, aficionados, tenemos la impresión de que cuando hay un técnico saliente y uno que llega, el trabajo que ha hecho el técnico saliente no vale de nada y que usted creía que se podía utilizar para bien y ha sido un símil del buen trabajo que había hecho, si no me equivoco, Rubén Baraja, respecto al técnico anterior, a Aris López Garay. Lo que me gustaría preguntarle es, ¿qué ve usted de bueno en este Tenerife? Estoy convencido de que lo ha estado siguiendo, además. ¿Y qué ve de malo dentro del respeto a su compañero? ¿Qué es lo que más le gusta, lo que ha visto en el equipo? ¿Y qué es lo que más le preocupa, lo que más considera que se tiene que mejorar? Gracias. Vale, gracias. Mira, lo que más me gusta es que veo buenas actitudes individuales, buenas actitudes colectivas, buenos ritmos. He visto, aunque no hayan ido detrás los resultados, obviamente nosotros tenemos que analizar a los equipos un poco, no dejando de lado el resultado, que es quizás lo más importante, es cierto, pero tenemos que profundizar un poquito en por qué se llevan esos resultados, ¿no? Y muchas veces el que no llegues a resultados buenos no significa que estés haciendo todo mal. A mi modo de ver, yo creo que el Tenerife ha hecho muchas cosas bien y todo eso probablemente viene encadenado y heredado de entrenadores anteriores que al final van dejando conceptos que los jugadores van expresando en el campo. Yo no vengo a darme la vuelta absolutamente a todo, a sacudir y a que no quede nada. No funciona así, aparte creo que es un error. Seguro que el equipo tiene muchas cosas que aprovechar. Bueno, yo voy a tratar de potenciarlas y las que creo que no son tan buenas y que se pueden mejorar a través del entrenamiento para luego que se plasme en los partidos, lo haremos. Lo que sí es claro es que nosotros tenemos muy claro lo que necesita el equipo. Es verdad que tenemos poco tiempo ahora, entrenamos esta tarde, entrenamos mañana, pero tenemos muy claro qué matices o qué dos o tres cosas en cada una de la organización del juego tiene importancia y a ellos les pueda servir para que todo lo bueno que tienen le añadan lo que creemos que les puede ayudar a ser un poco mejor. Y creo que si conseguimos eso, bueno, habremos dado un paso adelante y cuando yo creo que el equipo se siente más sólido con las ideas más claras o un poco más claras con algunos matices que pretendemos hacerles, bueno, creo que hay más posibilidades de poder llegar al resultado. Hola, míster Luis Miguel, ¿qué tal? Bienvenido a la isla. Y bueno, que sea para bien de todos, evidentemente. Vamos a ver, yo quería incidir un poco en el tema del nivel de la plantilla. Hemos hablado mucho aquí en la isla este año de que tenemos una plantilla con un nivel importante, incluso de la llegada de Fransol, un futbolista, ese 9 que siempre habíamos ansiado, que puede garantizar una serie de goles a lo largo de la temporada, pues había levantado una serie de expectativas y de ilusiones en la afición del club deportivo Tenerife. Una afición que está acostumbrada, lamentablemente, en los últimos años a estos cambios de entrenador, continuos a proyectos que no terminan de cuajar. Realmente, en función del nivel de la plantilla, de lo que usted conoce ahora mismo y de lo que puede ver sobre el terreno en los próximos días, ¿se puede mandar un mensaje de ilusión a ese aficionado del club deportivo Tenerife? ¿Realmente cree usted que la plantilla está en condiciones de pelear por un objetivo que todos tenemos en mente? Y que yo sé que a ustedes no les gusta hablar demasiado objetivos en largo plazo, pero que realmente puede ilusionar a la gente. Esa sería mi pregunta. ¿La pregunta tiene una respuesta muy buena? Claro, y creo que sí, sinceramente. Vamos, yo lo que he visto de esta plantilla, expresar a nivel colectivo en el campo, por más allá que no haya venido resultados, hay cosas muy buenas y creo que es muy aprovechable como punto de partida para seguir creciendo. Realmente a eso venimos, a potenciar un poquito más las buenas cualidades que tienen y a partir de ahí intentar que eso redunde en resultados. En cuanto al potencial que tiene la plantilla, Bueno, mira, hay una realidad y otra paralela que es lo que nos podemos imaginar o lo que queremos, ¿no? Y que no ha sucedido todavía, pero que queremos que suceda. Por lo tanto, la realidad es que a día de hoy, bueno, está en una situación clasificatoria más incómoda. La realidad es que también quedan muchos partidos para poder desarrollar lo que queremos y la ilusión es que creemos que la plantilla es capaz de asimilar todo lo que queremos de ellos. A partir de ahí, bueno, hay que ir poco a poco dejándole las cosas claras a los jugadores a nivel individual y a nivel colectivo y a partir de ahí, insisto, seguir intentando crecer. El potencial hay, ilusión muchísima. Creo que la plantilla tiene el potencial suficiente como para revertir y poder salir de esta situación un poco más incómoda. Y a partir de ahí, bueno, tenemos muchos partidos en poco tiempo y tenemos que dejarles muy claro qué es lo que queremos de ellos en cuanto a organización del juego en todas las fases, pero de forma muy analítica, para que ellos, junto con, creo yo, el buen sentido competitivo que están teniendo. Yo no he visto un equipo nunca que haya bajado los brazos, ni un equipo poco intenso. Yo lo he visto muy intenso, merecedor por momentos de otros resultados que no han llegado y que muchas veces sucede en ese tipo de situaciones. Bueno, a todo eso, si le añadimos lo que yo creo que puede potenciar o mejorar esos ya buenos aspectos que tienen, pues creo que son motivos suficientes como para generar ilusión. Dicho esto, la realidad es la que es. Todo esto que digo hay que demostrarlo. Y es mi labor y la de mi cuerpo técnico convencer a los jugadores de que son capaces, de que las situaciones absolutamente con trabajo y con las ideas claras y con la ilusión que yo les he visto también competir, son capaces de revertir eso. Y eso redundará en resultados y a partir de ahí, bueno, empezar a trabajar con un poquito más de tiempo y tener la mirada hacia arriba en vez de hacia abajo. Hola, Mister, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Lo acabas de comentar ahora por encima, ¿no? La gran cantidad de partidos que tienen tan poco tiempo. En los próximos 28 días, antes de que acabe el año, son 7 partidos. ¿En qué medida dificulta eso? Ya no solo que no pueda tener pretemporada, sino que no pueda tener semanas completas para trabajar, ¿no? Porque prácticamente hay un partido cada 4 días. ¿En qué medida le dificulta eso? ¿Y qué es lo primero que quiere implantar a la plantilla en tan poco tiempo que tiene, entre partido y partido? Gracias. Gracias. Mira, las dificultades... Da igual que surjan jugando tantos partidos en tan pocas semanas o jugando de semana en semana. Si aparecen, aparecen y son dificultades exactamente iguales. Lo que hay que tratar es de convertir las dificultades en soluciones. No hay otra, es decir, nos toca jugar cada pocos días, pues tratar de también tener la posibilidad de, en menos tiempo, poder salir de una situación incómoda, ¿no? Al final, la sensación de los futbolistas siempre cuando termina un partido y has ganado, obviamente es de mucha alegría, de objetivo cumplido, principal objetivo cumplido, lo tienes conseguido. Pero cuando no lo consigues así, lo que quieres es que llegue una jornada cuanto antes, ¿no? Por lo tanto, bueno, es una buena posibilidad ahora en la que se han quedado una serie de jornadas en la que no se ha conseguido el resultado, para una buena posibilidad para encadenar buenos resultados y, bueno, revertir una situación que genere en el grupo y en el ambiente, obviamente, pues la credibilidad necesaria y la confianza necesaria para que los jugadores crezcan dentro del colectivo. Hola, buenas tardes, entrenador. Bienvenido de nuevo a la isla. Una pregunta fundamental. ¿Cómo va a ser el Tenerife de Luis Miguel Rami? ¿Qué quiere para su equipo? ¿Cómo va a jugar su Tenerife? Mira, lo que espero es que jueguen para generar en toda la organización del juego, y eso incluye, lógicamente, todas las fases del juego, lo que quiero es que jueguen para generar situaciones de gol que nos permitan marcar gol y evitar que el rival te haga daño, bueno, con una buena organización defensiva. A nivel individual, la plantilla tiene talento y tiene muchas virtudes. A nivel colectivo, es un equipo con buen sentido competitivo. Es verdad que hay que generar una serie de mecanismos y de ideas que creo que no son difíciles de asimilar y así vamos a intentar trasladárselas y trabajarlas en estos dos días para ser defensivamente un equipo rocoso, un equipo difícil de ganar, un equipo al que se le generan pocas situaciones de gol, pero luego también tener una serie de mecanismos con los que hacerle daño al rival, ¿no? Creo que los ingredientes para esa consistencia y los ingredientes para generar esas situaciones de desequilibrio en el rival, la plantilla tiene argumentos suficientes, pero hay que desarrollarlos y tener claro cómo hacerlos. Hay un rival que juega y un rival que muestra oposición y dentro de, insisto, de esa buena actitud colectiva que está teniendo el equipo que sirve como base primordial para poder desarrollar lo otro porque tú puedes generar juego, puedes tener cierta contundencia defensiva, pero si al final no igualas intensidades, no le metes ritmo a los partidos, a nivel colectivo, ya no digo a nivel individual, y eso lo consigues, bueno, al final creces tú y evitas que el rival crezca. Bueno, la idea es un poco esa, es tener claro cómo atacar en cada una de las jornadas, tener claro que en esta categoría es muy importante tener una buena organización defensiva y en el equilibrio de ambas, en los partidos, aparecen momentos para todo, absolutamente para todo, y les pasa a todos los equipos al más altísimo nivel. Momentos en los que te echas encima del rival, dominas, y el rival no es capaz de sacudirse ese dominio, y muchas veces en las que el rival crece y no te queda otra que defenderte a nivel colectivo para cambiar el signo del partido o cambiar ese ímpetu o empuje que pueda mostrar el rival. En definitiva, un equipo que en todas las fases trate de acercarse a lo que queremos dentro de la máxima intensidad, del máximo ritmo y de la buena intención, sobre todo en la fase ofensiva, fijarnos mucho en nosotros, los jugadores tendrán matices del rival, pero vamos a intentar potenciar todo lo bueno que tiene el equipo a nivel individual y a nivel colectivo, creo yo. Me gustaría preguntarle a Rami, si ha seguido la trayectoria reciente del Tenerife en el presente campeonato liguero, si le preocupa que el equipo aún haya sido incapaz de ganar fuera de casa, tiene una oportunidad ahora inmejorable para hacerlo, porque hay dos partidos de manera inmediata, y sobre todo, algo que preocupa en estas primeras trece jornadas que hemos visto, que es que el Tenerife tiene que dejar la portería cero para poder ganar los partidos. No sé si es consciente de todos estos detalles y qué es lo que tiene en mente para empezar a corregirlo. Gracias. Sí, bueno, efectivamente lo dices tú, esos son unos patrones que han pasado y que son obvios porque son analizables a día de hoy, ¿no? Pero realmente, a ver, a mí lo que me preocupa es que el mensaje, la idea, las claves, los matices que yo quiero del equipo, los capten y a partir de ahí los desarrollen. Bueno, de momento no estoy preocupado porque tengo claro lo que tengo que trabajar con ellos, creo que sé cómo transmitírselo, creo que es un equipo que recibe bien o que va a recibir bien ese tipo de mensajes y a partir de ahí me empezará a preocupar cuando después de haber trabajado con ellos durante unas semanas no vea nada. El objetivo es ver cosas y trasladar al campo lo que trabajamos, insisto, yo lo tengo muy claro y mi misión es que ellos lo tengan y eso va a estar en mi poder para comunicar, en el mío y en mi cuerpo técnico y para que ellos reciban ese mensaje con el convencimiento que yo tengo. Si ellos se acercan a lo que yo creo y se acercan al convencimiento y la ilusión que yo tengo, creo que vamos a estar más cerca de conseguir lo que queremos. A partir de ahí, si no lo conseguimos, bueno, tendré tiempo, créeme, para preocuparme, pero de momento estoy con la ilusión de que creo que eso no va a suceder y que el equipo va a recibir lo que queremos de ellos. ¿Qué tal, míster? Muy buenas. Quería hacerle dos preguntas al hilo de las últimas cuestiones. Si vamos a ver un equipo protagonista con el balón, si vamos a ver un equipo en el que usted se adapte un poco a los futbolistas que tiene o quiere que sea al revés, que los futbolistas se adapten a su idea de juego y también me gustaría preguntarle por Fran Sol. Ha salido en alguna de las preguntas anteriores su nombre porque tengo entendido que usted coincidió con él en la cantera del Real Madrid. Supongo que lo conoce bien y que tal vez sea usted el míster idóneo para sacarle el mejor rendimiento. Muchas gracias. Gracias. Bueno, con respeto a Fran, no lo he tenido directamente como jugador. Es verdad que él estaba en cantera un poquito por delante de los equipos a los que yo he dirigido. Cuando yo estaba en el juvenil B, él estaba en el juvenil A. Cuando yo fui al juvenil A, él ya subió al Real Madrid C, luego al Real Madrid Castilla. Uno de los integrantes de mi cuerpo técnico sí lo tuvo directamente y lo conoce. Pero bueno, allí conocemos todo porque manejamos un poquito el equipo que tenemos más todas las categorías inferiores porque obviamente es nuestra labor el conocerlas de cara a años sucesivos, tener la máxima información. Bueno, es un delantero que conocemos y que es verdad que todavía le falta coger esa confianza para poder acercarse al gol. Bueno, muchas veces es cuestión de tiempo, eso provoca precipitaciones, pero cualidades y actitud tiene y me consta para revertir esa situación. En la perseverancia y en la insistencia estará el resultado. Desde luego, en las categorías profesionales, los jugadores tienen que hacer también un ejercicio de autocrítica y de responsabilidad. Igual que nosotros venimos para ayudarles a generarle situaciones de juego que les beneficien, ellos también tienen que esforzarse por intentar revertir y no ceder ni rendirse. Y me consta que eso no es así. Con respecto a la primera pregunta, me decías de… Aquí estoy otra vez, Mister, perdona. Le preguntaba si vamos a ver un Tenerife protagonista con el balón y un poquito si quiere que los jugadores se adapten a su idea o al revés. Si usted se va a adaptar a los jugadores que tiene a la hora de elegir sistema, que de paso si nos cuenta un poco cómo quiere jugar, pues agradecido. Yo creo que en el fútbol, en los equipos de fútbol profesionales y hasta en los no profesionales, hay que crear una conexión jugador-entrenador. Eso es así. Y es en ambas direcciones. Y quizás ninguna de las dos sea al 100% completa. Es decir, yo me tengo que adaptar a ellos o ellos se tienen que adaptar a mí. Creo que no es ninguna de las dos irse a los extremos. Creo, obviamente, claro que me tengo que adaptar a sus características. Las conozco. También he asumido este reto de venir porque las conozco y porque creo que sé que soy capaz de explotar sus buenas cualidades. Pero, obviamente, ellos también tienen que entender lo que yo quiero de ellos. Por lo tanto, tiene un poco de todo en ese aspecto. ¿Qué es lo que quiero del equipo? Yo quiero un equipo que se sienta en el campo fuerte. Fuerte. Que confíe en lo que hace. Que lo que trabaja durante la semana vea que funciona el fin de semana. Y esa es la mayor credibilidad. Luego, obviamente, el punto álgido, el top, es que todo eso redunda en resultados. Obviamente, que es lo más importante. Pero yo no soy de llegar a resultados. Creo que no se llega a resultados de cualquier forma. Creo que se llega a resultados a través de un camino. Y es en ese camino en el que yo debo de elegir y tocar las teclas adecuadas en función de los jugadores adecuados, en función del partido. Y no solo eso, sino en función también de los momentos de los partidos. Por eso esto es tan complicado. Por lo tanto, claro que quiero un equipo que sea protagonista. Pero sea protagonista porque a nivel colectivo se sienta seguro de lo que hace en el campo. Si eso es así, con la calidad, con el talento que tienen, van a ser capaces de competir absolutamente de tú a tú contra cualquier equipo. Y en muchas ocasiones, seguramente, con resultados satisfactorios. Hola, buenas tardes compañeros. Buenas tardes y bienvenido Luis Miguel Ramis. ¿Qué tal? Quería comentarle, sé que ha estado en el Almería, en el Albacete, se ha enfrentado el Tenerife. También como comentarista ha seguido más o menos la actualidad del equipo. Son ocho con ustedes entrenadores en estos últimos tres años. ¿Genera cierto nerviosismo eso? ¿Y cuáles son los motivos para aceptar, por ejemplo, un reto de esta envergadura con un equipo que no solamente tiene problemas deportivos sino también astradeportivos? Muchas gracias. Bueno, no me genera nerviosismo en absoluto. Lo que me genera es ilusión, que es lo que hemos comentado hasta ahora, porque en mi cabeza veo lo que puede dar de sí el equipo. Y bueno, al final de eso forma parte la ilusión, ¿no? En poder ver que el equipo es capaz de ir hacia adelante y que es capaz de desarrollar muchas cosas buenas en el campo para obtener resultados. Bueno, a partir de ahí, en estos días trabajaremos con el equipo e intentaremos dejarle las cosas claras. La segunda pregunta o la primera que me hacías era… La primera era sobre eso, sobre el tema del nerviosismo que ya ha contestado. Y la segunda era que cuáles serían los motivos y argumentos principales en los que se ha basado para aceptar esta propuesta, teniendo en cuenta que sabe que hay inestabilidad deportiva, como se ve en esos casos, y también extradeportiva. Bueno, yo acepto porque estoy en un momento de mi trayectoria en la que me siento capaz y me siento fuerte de asumir responsabilidades y retos como este. A mí no se me escapa lo que es este club. A mí no se me escapa lo que quiere la gente de este club. A mí no se me escapa lo que se ha vivido en este club. Y a mí mi ilusión, paso a paso, insisto, una cosa es la realidad y otra cosa es lo que tú quieras, pero eso está ahí. Y este club tiene mucha solera como para aceptar la posibilidad de venir porque creo que nos da las suficientes posibilidades para poder crecer nosotros y, por supuesto, como objetivo prioritario, el club. Y eso para mí a día de hoy era lo más importante. Creo que el club puede ir dando pasos adelante, creo que el club puede crecer. Siempre va a hacerlo si deportivamente va dando buenos resultados y esa es mi responsabilidad absoluta, la mía, la del cuerpo técnico y, por supuesto, la de los jugadores. Bueno, es una elección, insisto, tomada con mucha tranquilidad, pero con mucha responsabilidad. He tenido la oportunidad de poder haber ido a otro club, pero ni sentimentalmente, ni potencialmente, ni en cuanto a posibilidades, me ofrecía lo que creo que me va a generar este club. De ahí la elección. Hola, míster. Buenas tardes. Muchísima suerte en su andadura en el Tenerife. Quería preguntarle, un poco redundando en alguna pregunta que ha hecho algún compañero en la cifra de goles anotadas por el equipo. ¿Por qué cree que lleva tan pocos goles en este inicio de temporada? Es una cuestión individual, es una cuestión de quizá necesitar una organización mejor del trabajo ofensivo. ¿Qué cree que le sucede? Mira, el hacer gol normalmente tiene que ver con el generar situaciones para poder tenerlo. Si no generas es difícil. Y luego tiene que ver con el acierto. ¿Cuál es más difícil? El acierto. El acierto en los delanteros es lo que más se paga, lo más caro de conseguir. Muchos equipos vemos que generan situaciones de gol y no aciertan. Si generas y aciertas es lo ideal, obviamente. ¿Cómo se trabaja? El generar situaciones de gol en el día a día, los mecanismos que tú consideres oportunos para que los jugadores, cuando estén cerca de la portería rival o estén generando el juego para llegar a la portería rival, que es el principal objetivo del fútbol, al final es intentar llevar el balón a la portería rival para intentar hacer gol. Ese es el objetivo principal. ¿Cómo llegar? Bueno, generando mecanismos. Yo creo que yo he visto situaciones en las que el Tenerife genera, situaciones de gol en unos partidos más que en otros. Y ahora mismo estamos en la etapa en la que el acierto está siendo escaso. Mira, yo he visto en otros equipos a jugadores de esta plantilla y les he visto hacer goles. De hecho, yo sufrí, o uno de los jugadores que tenemos ahora mismo en la plantilla, en el partido en Albacete el año pasado, o el anterior, perdón, no, el año pasado fue, nos hizo dos goles. Y era un equipo que generaba muchas situaciones de gol y que por momentos, pues estaba en un momento de la temporada en el que estaba acertado. Bueno, el acierto, ¿cómo se cambia? Insistiendo. Insistiendo, porque es que la inercia del acierto o del no acierto cambia. Cambia porque los jugadores que hay tienen capacidad para hacer gol. Entonces, generar mecanismos para tener la posibilidad de gol e insistir y trabajar en la confianza de que ya son jugadores que han conseguido gol y que lo han hecho bien en otros equipos y eso no impide que no lo hagan bien aquí. Por lo tanto, seguir creyendo en ellos, seguir insistiendo, seguir invitándoles a que acierten, pero que tengan posibilidades de fallar también, porque este es un juego de aciertos y de errores. Y esas tendencias a lo largo de las jornadas van cambiando y estoy convencido que pueden cambiar porque vemos equipos que les costaba mucho y de repente se descuelga una jornada y ganan 3-0. Bueno, ni una situación era un desastre ni la otra ahora es la definitiva. Pero es verdad que hay que intentar crear unos mecanismos para generar gol y hay que confiar mucho en los jugadores y trabajar mucho con ellos y seguir invitándoles a que se acerquen a la portería y que se lo tomen como la acción más difícil a desarrollar en el campo, pero la más bonita. Y a todos los que han solicitado turno de pregunta le han realizado al menos una cuestión al entrenador del Club Deportivo Tenerife, Luis Miguel Rami. No veo ninguno compañero que esté conectado que haya solicitado su turno de pregunta y que no haya sido atendido por parte del entrenador Blanque Azul. Entonces, si les parece, ya habrá otros momentos de más ruedas de prensa y demás. Llevamos prácticamente 40 minutos con el entrenador. Como insistimos, tiene la primera sesión de entrenamiento ahora a las 7. Damos por concluida la parte de Luis Miguel Rami. Digamos las preguntas que le han querido formular para que se las respondiera. Él vaya a preparar el entrenamiento que tiene con sus jugadores dentro de poco más de una hora. Vamos ya con las preguntas que le vayan a formular a Juan Carlos Cordero. Creo que veo por aquí que ya en el chat han solicitado las correspondientes cuestiones. Y la primera de ellas que ha sido solicitada por parte de Manuela Juan y de la Cadena CERN. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes. Quería hacerte dos preguntas. La primera tiene que ver con la situación de Alberto y de Javi Alonso. Si te planteas reintegrarlos al grupo. Si va a haber una sanción de suspensión de empleo y sueldo, como podría corresponderse a una situación de tanta gravedad. Y la otra tiene que ver con el momento en el que se adopta la decisión de prescindir de Fran Fernández. Si no crees que una vez perdida la confianza, si generalmente se había perdido la confianza antes, la semana pasada era un momento más propicio para abordar esta decisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, buenas tardes de nuevo. Mira, pues en principio el tema de Javi Alonso y de Alberto está en manos del Club de Servicios Jurídicos del Consejo de Administración. Y en principio, en el día de hoy, se le ha abierto un expediente disciplinario. Están suspendidos de empleo y hay que esperar a que, bueno, lleve su trámite y la decisión que se tome. Porque, evidentemente, la actuación fue desagradable para todos. Esos son los jugadores que se equivocaron, han pedido disculpas a la plantilla, al club, al cuerpo técnico. Pero tampoco creo que hay que justificarlos, ¿no? Son personas, son de los nuestros. Los jugadores en este momento, es verdad que, por supuesto, lo han pasado mal, son compañeros. Pero también es cierto que el gabinete jurídico, como he dicho anteriormente, ha abierto el expediente y hay que esperar acontecimientos, ¿no? Por supuesto, hay que tener mano dura porque no se puede dejar pasar. Como está la sociedad actualmente y no ha puesto al club, a todos del club, en peligro en un momento dado. Y hay que ser responsables, por supuesto que sí, y el club no lo va a dejar pasar. Pero, repito una vez más, al final también son jugadores de fútbol, son de los nuestros e intentamos, si fuera posible, que puedan ayudarnos. La segunda pregunta, quiero recordar, es el tema de la institución de Fran. Bueno, se hace un momento que acaba el partido. Tengo reunión después del partido con el Consejo de Administración. Expongo mis motivos, expongo la situación del equipo. Y creo que es el momento, cuando acaba el partido, de hacer un cambio, un cambio de rumbo, un cambio de entrenador. Como he dicho anteriormente, Fran ha trabajado mucho y bien. Pero al final, el factor que tiene el fútbol, no ha tenido suerte, ni resultados obtenidos. Y mi decisión, y lo que estaba viendo, es que necesitábamos todos un cambio para mejorar. Creo que era el momento y así se hizo. Buenas tardes, Juan Carlos. Quería preguntarte en torno a la figura de Borja Lasso. Van pasando las semanas, van pasando los meses y no hay una claridad explicativa de cuál es su proceso de recuperación, en qué punto está y cuánto tiempo le queda. Y si justamente este proceso también puede abrir a partir de ahora un periodo de la contratación de un jugador de sus características y su perfil en el mercado de invierno. Y justamente si en el mercado de invierno hay, de momento, margen económico o puede haber margen económico para analizar el momento. Gracias. Bueno, el tema de Borja Lasso, el tema manido de Borja Lasso. Creo que se hacen preguntas casi cada semana. Borja Lasso no termina de recuperarse, tiene un proceso de recuperación largo. Se está poniendo todas las partes implicadas, todas de su parte, el jugador, los servicios médicos del club, los físicos, todo su entorno del jugador también. Pero, por una cosa o por otra, se está alargando mucho. Se están buscando por todos lados decisiones médicas para que avance. Pero, a día de hoy, la realidad es que a corto plazo no se le espera que se incorpore a la plantilla. Esa es una realidad. Por lo tanto, para que haya más preguntas, a corto plazo Borja Lasso no se le espera. Eso es cierto. Seguimos con los médicos, con el propio jugador, viendo alternativas por todos los lados, pero tiene molestias y no se encuentra en su mejor momento y no termina de estar de pie en su puesta a punto para incorporarse al equipo. Después, para mí, el mercado de enero aún sigue estando lejos. Quedan muchísimos partidos todavía para que salga el mercado. Sí que estoy atento, como no puede ser de otra forma, a poder mejorar la plantilla. En su caso, si vemos con la ayuda, por supuesto, del entrenador, cuando la vea y analice bien, estaremos preparados. Y soy consciente de que, en margen financiero, haya o no haya, el club estará de su parte. Aparte, si tienen que salir jugadores, como es normal, los que tengan menos minutos o los que se vea que no han dado el rendimiento esperado, para esas salidas provocar ingresos o recortes económicos para poder afrontar cualquier incorporación. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Decía que supongo que las posibilidades que da el mercado a la hora de relevar un entrenador son las que son, evidentemente. Pero, ¿el perfil de Luis Miguel Ramiz concuerda con este esbozo de plantilla que ustedes construyeron hace unos meses? ¿Esto es lo adecuado para ese perfil de plantilla y para el perfil de fútbol que puede dar esta plantilla, ahora mismo el Club Deportivo de Tenerife? Sí, por supuesto, por eso he apostado por él. Y prácticamente esa es la única opción y la única reunión que tuve en el Día de Madrid ayer, porque lo tenía bastante claro. Y así se transmitía al Consejo de Administración y, en su caso, al presidente, que era la mejor opción que teníamos, conocer de la plantilla cómo está actualmente el club y lo que nos podía dar. Y creo, al mismo tiempo que la explicación que ha dado él, extensa, porque creo que lo ha dejado bastante claro, no se trata de destruir todo lo anterior. Se trata de construir una vez lo que está dentro del equipo, que hay cosas buenas, darle matices, darle mecanismos ofensivos, generar muchas más ocasiones de gol, mejorar la parte ofensiva, pero sin perder lo que se ha construido que su tiempo ha llevado. La plantilla tiene que dar un paso al frente, por supuesto, como siempre. No se puede siempre cambiar de entrenador, mirar qué le pasa a los entrenadores, pero, por supuesto, que el equipo también tiene que ayudar. Los jugadores tienen que ayudar al nuevo entrenador a dar mucho más de sí, para que entre lo que nos ayude el nuevo, la ilusión que trae y mecanismos renovados, por decirlo de alguna manera, tienen que venir unidos también a ayudar y dar un paso al frente de la plantilla y de los jugadores, claro. Hola, Juan Carlos, quería preguntarle, hablaba ahora de las situaciones ofensivas, de lo que tiene que mejorar el equipo. Si cree que lo que le ha faltado fundamentalmente a este Tenerife es esa parte ofensiva, de generar más ocasiones, de tener mayor acierto también, y si en cierta forma le ha decepcionado el rendimiento de jugadores de la plantilla en estas 13 jornadas, ¿esperaba más? Bueno, sí, por supuesto que esperaba mucho más de todos. Primero de mí, que soy el máximo responsable, eso no queda, no queda ninguna duda, ¿no? Es cierto que podríamos llevar más puntos en función a lo que hemos hecho de momento en el terreno del juego, esa es mi opinión. Momentos puntuales, no hemos tenido esa fortuna que hace falta el día del Lugo, el día de Las Palmas, que hace mucho, el mismo día de Logroñés, creo que podríamos, quizá, con lo que se dio el segundo tiempo, haber sumado algún punto, pero todo eso al final el fútbol no vale. Se toma la decisión de cambiar, de mejorar, de cambio de dinámica, de un entrenador con ilusiones renovadas, somos capaces de que la plantilla dé mucho más de lo que esperamos. Ese es el cómputo que se hace cuando se toma este tipo de decisiones. ¿Decepcionado o no? ¿Que espero mucho más de la plantilla? No tengan ninguna duda, ellos mismos lo saben, que pueden dar más. Lo que pasa es que cuando estás ahí, se creen que son tan buenos, piensan que tienen tan gran plantilla, se miran unos a los otros y se ven que tienen un nivel alto, pero si no somos capaces de ponerlo todos juntos en mejoría del colectivo, te quedas ahí en tierra de nadie. Y esta categoría es muy exigente, y no quiero recordar, que igual se me pasa alguno, pero tanto el Mirandés como el Logroñés, los equipos con poco tiempo de esta categoría, han sido los dos últimos que lo han ganado. Ese es el ejemplo que hay que mirar. Si nos ponemos a la altura de cualquiera en competir y en respeto, después es muy difícil sacar tu mejor versión al aspecto individual de marcar diferencias. Sí, me gustaría preguntarle al director deportivo del Tenerife, quedan 84 puntos por delante, y desde su punto de vista, ¿hasta dónde se puede llevar todavía este Tenerife? Si el objetivo inicial era empezar bien la temporada y está claro que no se ha cumplido, hay que reformularlo. Me gustaría saber hacia dónde hay que apuntar. Y luego también, una segunda cuestión es preguntarle por un caso individual, el de José Lu Moreno. Usted en verano habló que había que exigirle más, que era un jugador de los que había que sacarle un mejor rendimiento, y creo que también en este primer tercio de la competición no se lo ha visto. Gracias. Un poco he comentado anteriormente. Esta categoría es difícil marcarte pautas. Ahora mismo, después de un cambio de entrenador, no hemos sido capaces de ganar dos partidos seguidos todavía. Yo creo que tenemos ahora partidos muy consecutivos. El primero dentro de dos días en Almería, dos días, tres días en Albacete. Yo creo que primero recuperar el equipo. No hay que ponerse metas no altas. Simplemente, primero ser un equipo, ser competitivo, ganar puntos, encontrarte a ti mismo en el terreno del juego y ahí te llevará a donde seas capaz. Yo creo que marcarse cualquier otro punto, cualquier otra pauta, cualquier objetivo distinto, aunque no sea salir de donde estamos ahora mismo, de que no nos encontramos y que no somos capaces de ganar, ser equivocarnos, ¿no? Ese es mi pensamiento. Y bueno, eso se hace también en la llegada del nuevo entrenador para que sea capaz de ganar ese plus sobre toda la plantilla. En relación a José Lu, bueno, de él nada más que puedo comentar cosas buenas por su entrenamiento y su entrega. No nos ha dado todavía mucho a nivel de juego o de goles. Tampoco ha participado mucho. Ahora se le abre un nuevo horizonte con el cambio de entrenador. Bueno, tiene muchos partidos para seguir demostrando cómo sigue entrenando, que sea capaz de ponerle las cosas difíciles al nuevo entrenador. Y ahí tiene dos partidos seguidos. Tiene un entrenador que también lo conoce bien. El cuerpo técnico incluso me han preguntado por él, por qué no estaba teniendo minutos, por qué estaba jugando poco. Le he dado mi impresión, pero al final, quien tiene que decidir y tiene que verlo cómo está, repito, es Ramis y su cuerpo técnico. Sigo confiando en José Lu, la plantilla sigue confiando en José Lu. Y bueno, como digo yo, tiene partidos prontos para poder demostrarlo. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Más allá de lo futbolístico, ¿no veía usted a la plantilla o a los futbolistas un tanto bloqueados? Bloqueados. En los últimos dos partidos, Las Palmas y Lebronies, daba la impresión que el partido dura dos horas y el equipo no terminaba de arrancar. Es como que quizás esto le puede venir bien, una liberación al equipo del cambio de entrenador. Bueno, quizás por ese motivo que tú estás explicando un poco también, se ha tomado la decisión de cambiar. Ya no solamente ten bloqueados, a nivel de resultados, los números no eran buenos. El trabajo de Fran, repito anteriormente, y no me cansa decirlo porque es una realidad, lo he visto trabajar diariamente, cómo se ha comportado, la hora que le ha echado, pero momentos dados de fútbol, tiene que no eres capaz de hacer gol o de cambiar una dinámica. Y es verdad que al equipo le faltaba generar ocasiones, de hacer goles, por supuesto, y es evidente. Y así ha sido el cambio. El día de Las Palmas, para mí, el primer tiempo fue muy bueno. Yo diría incluso que muy bueno para incluso podernos seguir por delante del marcador. Y sin embargo, cuando peor estaba Las Palmas, se encuentra con un gol inesperado. Y a nivel anímico, a nosotros nos perjudica muchísimo, como es lógico. Esto es un juego, y a ellos lo viene arriba. Después intentamos hacer muchas más cosas en campo contrario, pero no nos dan ni siquiera para empatar. Y bien lo que tú dices, lo unimos el partido del Logroñel del domingo, que fue un poquito más de lo mismo. Y esa dinámica negativa, aunque con buena actitud, que los jugadores quieren, que hasta el último segundo dieron todo para poder sacar incluso un punto, no dio ni para eso. Y para mí la decisión, cuando acabó el partido, fue la que todos sabemos y creo que la idónea en ese momento. Juan Carlos, quería preguntarte por un asunto extradeportivo. Yo imagino que como persona de confianza de Miguel Concepción, le habrás preguntado si hay algún peligro de que pueda ser inhabilitado por el Consejo Superior de Deportes en las próximas fechas. Si todos los acontecimientos que tienen que ver con ese delito de estafa que él admitió en sede judicial pueden perjudicar al Club Deportivo de Tenerife, me gustaría conocer tu opinión. Y luego otro asunto completamente diferente, que sí que tiene que ver con lo deportivo. ¿Estás trabajando en renovaciones o estás más pensando en lo que puede dar de sí el mercado de invierno, como antes apuntaba algún compañero? Bueno, con todos los frentes abiertos que tengo a nivel deportivo, no he tenido mucho tiempo de presidente preguntarle nada personal, que para mí no tiene nada que ver con el tema que me acontece o el cargo que tengo en el club. Tengo una relación con él, fluida, me está respaldando. Esta decisión del tema de entrador, tanto él como el Consejo, no me pusieron ningún problema y me respaldaron al 100%. Y hay que intentar entre todos tener la tranquilidad idónea y correcta para que el equipo salga adelante. Eso es mi pensamiento y en lo que yo, por lo menos, todo el tiempo dedico. Con la plantilla, con el cuerpo técnico anterior y es lo que voy a hacer con el cuerpo técnico actual. Esa es mi idea. A nivel deportivo, que me decías, de renovaciones, posibles fichajes, ahora mismo siempre se está atento. Renovaciones ahora mismo no hay ninguna cercana, porque prácticamente los jugadores importantes están con contrato en vigor. Como bien sabéis, lo hicimos la temporada anterior, a poco tiempo de llegar, con contratos amplios. Y sí que estoy inmerso viendo opciones para, si hay posibilidad, y el entrenador, como te he dicho anteriormente, lo requiere, poder reforzar alguna demarcación que el equipo requiera. Eso siempre hay que estar atento y venir al mercado español, mercado extranjero y estar atento. Sí, Juan Carlos, entiendo perfectamente que además la elección de Luis Miguel Rami, lo entendemos todos, es la prioritaria, es la deseada, era el predilecto y al final así ha sido y se ha convertido en una realidad. Pero en esa búsqueda que tiene que tener un director deportivo y más de la experiencia de Juan Carlos Cordero, de alternativas, cuando la situación con Fran Fernández se empieza a poner complicado, entiende, llega a entender y no sé si frustrar, me imagino que se acostumbra a todas las situaciones en todos los escenarios, que hay entrenadores que son inaccesibles para el Tenerife o que han dicho que no porque prefieren esperar otro proyecto, en el caso de Pacheta o de Ablardo, de ese perfil de entrenadores, López Muñiz, que ahora mismo están inaccesibles para el Tenerife o que incluso prefieran otro tipo de proyecto con más aspiraciones. Bueno, yo creo que hay que ser consecuente donde está el presupuesto que tenemos y qué tipo de entrenadores o de jugadores, según el momento, quieren venir al club. Yo creo que si intento no engañarme, hacerle alguna llamada por quedar bien y por decir que he intentado firmar a un jugador o a un entrenador X, queda bien, pero yo sé que va a decir que no porque sé cuál es su expectativa, porque estoy en el mercado, porque hablo con los agentes, porque estoy en el día a día en el mundo del fútbol y sabía cuál era mi rol, dónde yo podía ir y dónde iba a encontrar un entrenador con ilusión máxima y que para el Tenerife fuera lo máximo y, por supuesto, a nivel deportivo y económico que pudiera llegar. Y así fue mi determinación desde el primer momento por el tema de Ramis. ¿Alguna pregunta más que le quieran formular al director deportivo de la entidad, Juan Carlos Cordero? Creo que no hay ninguna solicitud más en el chat, salvo que los compañeros que están conectados indiquen lo contrario. Veo que no hay ninguna más, pues finalizamos después de prácticamente una hora la comparecencia, en este caso presentación del nuevo entrenador del Club Deportivo de Tenerife, Luis Miguel Rami, que inicialmente atendió a las preguntas que le formularon y posteriormente, como habíamos comentado también, Juan Carlos Cordero respondió a las cuestiones planteadas. Agradecer a todos una vez más la participación, la predisposición y la colaboración para estar en esta rueda de prensa telemática en la que se ha presentado al entrenador del Club Deportivo de Tenerife. Insistir que, posteriormente, a lo largo de la tarde-noche, colgaremos en nuestros respectivos portales oficiales, imágenes y también, igualmente, vídeos del primer entrenamiento de Luis Miguel Rami, que es aquí dentro de 50 minutos con la plantilla del Club Deportivo de Tenerife. Agradecer a todos, insisto, su participación, emplazarles a la próxima rueda de prensa, en este caso, que tendrá lugar el jueves después del encuentro ante la Unión Deportiva Almería. Muchas gracias y que tengan una muy buena tarde y lo que resta de día. Un saludo. Gracias.